Bien, esto es muy fácil. 10, mira, 10, va a ser muy bien, 10, 100. 100 yo lo puedo expresar como una potencia de 10, como 100 es 10 por 10. Yo puedo escribir que 100 es 10 elevado a 2. Vale. Ahora 1000, que sería 10 elevado a 4. 10 elevado a 3. La cantidad de 0, 3, arriba. Porque esto es 10 por 10. 10 por 10, 100 por 10, 90. 30 es 6 por 10. 10 elevado a 4, ¿cuánto sería? 10 por 10, por 10, por 4 veces. ¿Cuánto da eso? 10 elevado a 4. ¿Y 100,000 sería mi elevado a cuánto? A 100. Por 100, por 100, por 100. ¿Cómo pasa? Todas las clases, la entidad entera, esa vez, no más tarde. ¿Qué hay en el mundo? No, no, me lo hice tú dentro de un rato y ya, ahora en caliente, pero después. ¿Y qué tienes que hacer para que eso se quede? A 6, sí, sí. Y estudiar. Es normal que se te olvide. Trabajo del alumno no es fundamental. Y por 6 se diría un millón, no. Ahí está. ¿Para mí esta situación? Sí, no, porque se da traza este de un millón, otro de un millón. Lo que me da gusto explicar es que la gente está atenta y se entera. Por la tarde no tanto, no mañana sí. Por la tarde, con la adolescencia, tenía en la cabeza... Ah, no, hay algunos que sí, otros que no. También estamos despegados por la tarde y por la mañana. Bueno. Están explicados esto nomás. Pero luego te han puesto una cosa, que es cuando el exponente es negativo. Bueno, pues esto es correo como la derecha. Esto sería 0,1. 0,01 es 10 elevado a menos 2. 0,001 es 10 elevado a menos 3. Y así. Entonces fíjate que el 3 tiene 2 ceros. El 4 tiene 3 ceros. ¿Vale? Esto es lo que te han explicado. Cuando el exponente es negativo es 0,00. Cuando es positivo es 1,0,0,0. Pero esto no es porque yo lo diga. Esto es porque los matemáticos, cuando ponen 10 elevado a menos 1, es como si pusieran 1 partido 10, que es 0,1. Cuando ponen 10 elevado a menos 2, es 1 partido 100, que es 0,01. Y así.